La agencia selecciona organizaciones para abordar el impacto de la pandemia en la comunidad latina. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte ha otorgado subvenciones a cinco organizaciones locales de Carolina del Norte, para ayudar a abordar el impacto dispar que COVID-19 está teniendo en las comunidades hispanas y latinas del Estado. La Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte, el Centro Hispano, la Coalición Latinoamericana, la Red de Medios de Qué Pasa y True Rider, recibirán 100.000 dólares cada uno para ayudar a apoyar medidas de prevención de enfermedades en comunidades hispanas latinas de alto riesgo. Las cinco organizaciones seleccionadas para asociarse con la agencia representan las áreas metropolitanas orientales, centrales, occidentales y principalmente de Carolina del Norte. Las medidas a abordar incluyen prácticas de prevención, tales como el uso de cubiertas para la cara, distanciamiento social y lavado frecuente de manos, acceso a las pruebas COVID-19, compromiso con los rastreadores de contacto, participación en medidas de cuarentena y aislamiento y coordinación con mensajes del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte en torno a estos esfuerzos. En junio de 2020, Carolina del Norte vio un aumento sostenido en sus casos confirmados de COVID-19 entre la población en general y un porcentaje desproporcionadamente alto de casos en todo el estado se encuentra entre las poblaciones históricamente marginadas. En particular, las comunidades hispanas y latinas de Carolina del Norte están siendo golpeadas por el virus, representando el 44% de los casos en todo el estado, donde se conoce la raza y el origen étnico. Muchas personas en comunidades hispanas latinas brindan servicios esenciales y trabajan en industria en las que Carolina del Norte depende, como la construcción, el cuidado de niños y el procesamiento de alimentos. A menudo este trabajo se realiza en entorno donde el distanciamiento social puede ser un desafío, no se proporciona seguro de salud y para una persona enferma quedarse en casa podría crear una carga financiera significativa. Todos estos son factores que pueden estar contribuyendo a la alta tasa de propagación de COVID-19 entre las comunidades hispanas latinas. Las subvenciones serán financiadas hasta finales del 2020 por el Departamento de Tesoro de Asamblea General de Carolina del Norte. Si te gustaría escuchar más de nuestros artículos puedes buscarnos en nuestra página de Facebook como JMProTV, escucharnos en la Neta Radio 24 7 Radio Online o visita nuestra web www.jmpro.tv.